Buenas tardes a todas, a todos, con el permiso de la mesa directiva, bienvenidas, bienvenidos todos a este recinto. Yo quiero dar un posicionamiento, hablando del futuro, que coincido completamente, creo que vivimos en un estado particularmente diferente, donde tenemos una mezcla de extranjeros y mexicanos muy particular, y atender a los menores creo que sí debe ser nuestra prioridad. Pero atenderlos bien, eso es importante también, a veces creo que en nuestro país se nos olvida el utilizar el bien y definir el bien. Esta es una carta de los maestros que ya fueron vacunados y que muchos fallecieron, porque se les pusieron las vacunas con menor porcentaje de efectividad y se les pusieron a los profesores, a los que cuidan de la educación de este gran país. Yo creo que así debemos defender a la hora de proponer el tema de las vacunas, que los mexicanos y la niñez de México valga lo mejor, que no sean un experimento como lo explican aquí los profesores y que vamos a darle la voz a este posicionamiento, que es parte de ellas y de ellos. La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Tenemos en claro que la salud es sumamente importante para todos los individuos, desde que nacen y se desarrollan en pleno ejercicio de su vida y libertad. La salud es tan vital como el aire que respiramos y los recursos los que dependemos para subsistir. Unicef pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra el COVID-19, una vez que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo. Esto contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona y en última instancia servirá para mantener las escuelas abiertas. Aunque las decisiones sobre la distribución de las vacunas recaen en último término en los gobiernos, las consecuencias de una falta prolongada de aprendizaje o su deterioro son abrumadoras, especialmente para los más marginados. Cuanto más tiempo permanezcan los niños fuera de la escuela, menos probable es que regresen a ella y más difícil será para sus progenitores reanudar su trabajo. Es cierto que como maestros, estos deben tener un retorno seguro a las aulas para continuar con la labor única de guiar a nuestros hijos en la educación académica y de valores, mismos que estos refuerzan día a día en una institución educativa vital para el desarrollo de los estudiantes. Es cierto también que ya todos los maestros han sido vacunados con este virus que se ha llevado a mucha gente y las cifras aún siguen acrecentando. Pero, ¿por qué enviar a nuestras maestras y nuestros maestros al campo de batalla con una vacuna que tiene un porcentaje muy mínimo para combatir la mortalidad de esta enfermedad? ¿Acaso son instrumentos o agentes de experimentación o prueba para observar la eficacia de una solución que debe ser equitativa para todos? Hemos escuchado las lamentables cifras en las que muchos profesores han caído en las líneas estadísticas de mortalidad y han fallecido. Profesores que cumplieron con su deber social de ser vacunados y poner el ejemplo a la sociedad, principalmente para sembrarles el mensaje de querer retornar a sus lugares de trabajo de una manera segura. Y sí, no estamos totalmente libres de no caer o rehacer aún con la vacuna ya administrada, pero la realidad es otra. Y vemos que la eficacia de esta en los maestros ha sido tanto benévola como inéficas. Son maestros los que regresan a las aulas, son los emisores de la educación que estará formando a nuestros hijos en el futuro de nuestro país. Son agentes que monitorean y cuidan de estos mismos. Creo que una forma de honrar su trabajo es enviarlos de forma segura en un porcentaje mayor en seguridad de salud y no permitir que se conviertan en experimentos sociales para observar la durabilidad de una vacuna. Creo firmemente que la labor de educación y de salud se llevan de la mano y que son fundamentales una de otra. No obstante, el escuchar cifras o casos en los que los compañeros han caído y han dejado la carrera por la complicación severa que trae esta infección a nivel mundial. Por esta razón, es que priorizar la eficacia y la durabilidad de nuestros profesores contra la enfermedad que a todos nos tiene puestos en una alerta hasta el sol de hoy, después de casi dos años de existencia y afectación en nuestro país. Necesitamos que nuestros gobiernos y nuestras altas esferas se tomen muy en serio el cuidado de los profesores, así como también una buena administración de la vacuna para evitar un mayor rango de los casos de mortalidad en estos mismos. No se vale y no es justo seguir escuchando lamentables noticias sobre colegas que están cayendo. La educación, así como los emisores de esta misma, no son de segunda mano, no son una segunda opción, no son un método de experimentación en este presente terrorífico que estamos viviendo. ¿Por qué no? No se ha acabado, no ha pasado, el virus no se ha diseminado, el virus se ha venido a quedar a vivir en nuestro entorno, es combatirlo o simplemente caer frente a él. El regreso a las aulas debe y necesita ser seguro, tanto para nuestros estudiantes como para nuestros profesores. El regreso a las aulas debe ser fortuito, poner nuestro grano de arena, tanto como nosotros como ellos, tanto nuestros gobiernos como nuestras instituciones de salud, tanto en la cultura de la prevención y cuidado con buena educación que le damos a nuestros hijos en casa para prevenir el contagio. Que el regreso a clases a las aulas sea un reto y no un experimento. Muchas gracias.